Hola mi gente bonita, nosotros somos MEXICOLOMBIA Queremos agradecer en esta ocasión al señor Román José González Aquí está por la invitación y por este gran evento Le mandamos un saludote y también queremos agradecer a los participantes Scorpion Santote, le mandamos un abrazo a tus amigos de MEXICOLOMBIA ¡Vamos!